Besas conmigo, me arrancamos, me arrancamos, me arrancamos, me arrancamos, me arrancamos, quiero resumirte a besos despacito, verme en las paredes de tu vida perito, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito, quiero ver, voy a hablar, no quiero ser perito, voy a estar, voy a hablar, ya no quiero ser para mi경 a getae el calor, ya no quiero ser pa conmigo, uso en truth, uso en marvel ya en el del SG, Gracias.